Por segundo año consecutivo, el Hospital Salud Integral, en el marco de su 30 aniversario, llevará a cabo la realización de precongreso este 11 de marzo, dirigido a tres patologías y será impartido por especialistas tanto nacionales como internacionales. Son dirigidos a tres especialidades médicas, patología, radiología y pediatría. Se van a realizar de forma simultánea en tres locales diferentes. El de patología, que está dirigido a mejorar las habilidades diagnósticas para los patólogos y residentes de patología en cuanto a la patología mamaria, que es cáncer de mama y las neoplasias benignas de mama, se va a realizar en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, en la UNICIT, de 8 a 6 de la tarde. El precongreso de radiología, que va dirigido en cuanto a la resonancia magnética, se va a realizar en las instalaciones del hospital, que es donde está el resonador, igual el día 11 de marzo de 8 a 6 de la tarde. Y el precongreso de pediatría se va a realizar en las instalaciones del hospital, donde está el área de oncología, el mismo 11 de marzo de 8 a 6 de la tarde. En el precongreso participarán alrededor de unos 20 médicos. Los precongresos son de cupo limitado, únicamente son para 20 personas, por lo que tienen un formato teórico práctico y como hay un objetivo de aprendizaje a alcanzar, hay que asegurarse, los grupos pequeños se aseguran mejor el aprendizaje. Está dirigido únicamente a tres especialidades, patología, radiología y pediatría. Es la segunda vez que el hospital, en el marco del congreso del hospital, se diseña un precongreso. El año pasado tuvimos la experiencia de por primera vez hacerlo con la parte de patología y ganglio linfático para mejorar el diagnóstico en cuanto al ganglio linfático. Este año se amplió a patología, radiología y pediatría. Los costos generalmente para los precongresos, dado que es un formato teórico práctico con expertos nacionales e internacionales, tienen un costo de 150 dólares. Noticias 12, Darlene Tellez.